Esperemos que así sea, que sean constructores locales los que se lleven las obras, el mayor número de obras, ojalá y fuera el 100%, y además el señor gobernador lo ha anunciado, que las obras son para los constructores de Durán. Esa es la expectativa que tenemos, que la obra inicie pronto este año, que bajen los dineros de Hacienda a buen tiempo, a buen tiempo quiere decir que sean ya a partir de febrero o marzo, para que se reactive la gente que ya terminó sus obras y está en espera de hacer más obras. ¿Cuánto está ahorita la ocupación de los constructores? Ahorita debe haber un 70% de gente trabajando, porque algunos ya terminaron. ¿Aún con obra del año pasado? Aún con obra del año pasado. ¿Los esperaron a que baje la luz? Sí, estamos esperando a que los recursos bajen, porque así lo han anunciado el gobierno estatal y el gobierno federal. Bueno, mire, por ejemplo, SCT, él ya va a empezar a licitar obra. Y las demás dependencias, pues ojalá y empiecen ahora en febrero o más tardará más. Mire, aquí el tema fue que ya que se terminó la autopista Durango-Mazatlán, y ahí fue donde muchas obras terminaron, y ahí hubo como 3 mil empleos que se dejaron de tener, pero fue por esa causa que ellos terminaron la obra y ya se liquidaron a los trabajadores. Pues ya se ha anunciado, a nivel nacional, a través del secretario de Hacienda, lo anunció que este año la infraestructura va a empezar más rápido, o sea, el dinero va a bajar más rápido para las obras. Gracias. 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 ¡Gracias!